Cuando llegaron los energizantes, necesitabas energía para bailar tegrón. Tu farra era ir a una disco. Tenés que evolucionar. El mundo evolucionó. Estamos con el CrossFit. Se puso de moda ser vegetariano. Pasamos de lema, grunge, indie, hipster. ¿Y ahora retro? El Dakar no pasa lejos. Vino a Sudamérica. Hola Nelson. Vos evolucionaste. Tu energía también. Llegó. Shut up. Energy Evolution.